¿Qué es lo que va a recibir cada una de nuestras tarjetas solidarias? Un bolsón como esto, recibirá azúcar, recibirá harina. En el plenario se aprobó la tarjeta solidaria que le llamaban, que le llaman, esa es una ley, por 200 bolivianos por alumno. Cuando el precio, el monto real que debería de ser es 288, que le corresponde a cada estudiante. ¿Cuánto le corresponde? Son 288 bolivianos, la cual en el plenario les dije, no entiendo cómo pueden ustedes aceptar 200 bolivianos cuando el monto real es 288. Que no se le puede estar engañando, no se puede estar jugando con la necesidad de la gente. Los padres de familia, las juntas escolares, accedieron a que sean 200 bolivianos. Pero ayer veo todo el detalle del desayuno y los precios. Eso no va más allá de 150 pesos. Entonces yo pregunté, ¿por qué no le dan los 200 bolivianos a los padres por cada hijo, para que así ellos puedan adquirir los alimentos? Entonces había el temor de que sea mal utilizado. ¿Cuál es mi mayor observación y reclamo? La cantidad de productos no llegan a los 200 bolivianos. Den una explicación, ¿por qué están dando raciones para los niños menos del valor en el que salió la ley, que es 200 bolivianos? Le están engañando a los niños. Los niños tienen que tener alimentación por valor de 288. La cuenta que estoy sacando, según el detalle que han presentado, es 122 bolivianos. Esto es terrible, o sea, es peor de lo que se pensaba. Que no nos hagan creer que estamos bien cuando en realidad nos están tomando el pelo. Y eso está clarísimo en esta situación.